¡No, no, no! ¡Mi amor! ¡Mi amor, por favor! ¿Qué hago? ¿Qué hiciste? ¡No mataste! ¡No mataste, tío! ¡No mataste! Vale, para. Bueno, ¿deberías volver? Sí. ¿Y vos? Dos llaves. Dos. Son las llaves que faltaban. Vuelvo a la casa. ¿Qué te pasó? O sea que las últimas llaves eran de Simón y Vale. Gracias a ellos tenemos todas las llaves, chicos. Voy a escucharme. Amadito voy a hablar con vos, ¿entendés? ¿Y vos? Es hora de volver a casa. Hay que confiar, chicos. Por favor, decime que... Decime que no nos vamos a separar. Aunque no lo creas, por favor. Decímelo. No nos vamos a separar. Mi amor, ¿qué pasa? Me desperté. Me acordé de todo, mi amor. No voy a llorar, ¿eh? Dije que no voy a llorar. ¿Están listos? Para mirar, estoy listo, para soñar, estoy listo, para sentir, estoy listo y para amar. Estoy listo, para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti. Estoy listo, para ir, estoy listo, para ir, todos vamos a cantar, y juntos caminar, ya estamos todos a mí. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!